Bienvenidos una semana más, ¿cómo les va? Ya vimos la semana pasada lo que eran los modelos predictivos que se pueden utilizar con MicroStrategy. Esta semana nos vamos a meter un poquitito, a meter mano, a crear nuestros propios modelos predictivos. Y bueno, espero que les sirva, que les guste y vamos, vamos a meternos ahí. Bueno, acá estamos. Antes que empezar con MicroStrategy, quería detenerme un segundito acá. Esto es el artículo que van a encontrar en el blog, bien, acá es cuando lo escribí. Y quería mostrarles, esto es lo que vamos a diseñar hoy. De todos los distintos modelos que hay, vamos a practicar con uno de forecasting, bien, o regresión lineal. Donde nosotros lo que tenemos es ciertos datos, cierta información, cierto valor histórico. Que no tiene que ser necesariamente evolución de tiempo. Y lo que vamos a hacer es hacer una predicción con cierto margen de error. La idea es que este margen de error sea el mínimo. Y cuanto más información tengamos, más preciso va a ser. Y también, cuanto mejor entendamos nosotros nuestro modelo. Más sencillo o más preciso va a ser la predicción. MicroStrategy, por lo menos, hasta el momento, seguramente no haya cambiado por toda esta actualización que hay. Yendo a lo que es un poquito más de Machine Learning e integración con Python. Soporta lo que es relación lineal, tres modelos básicos. Que es el lineal, precisamente. Que es la fórmula, básicamente es el AX más B. El exponencial y el logarítmico. Que es lo que por ahí no se nota mucho aquí, pero la diferencia está en la escala. Para tener un poquito más de detalle. Que van a encontrar en el blog el link. Y aquí les explico un poquitito más cada uno. Entonces, ¿por qué es importante esto? De vuelta, necesitamos entender bien cuál es la fórmula que mejor se adapta a lo que nosotros queremos predecir. Si bien no es necesario entender código o entender grandes conceptos de estadística. Si es importante entender que cada modelo se va a adaptar mejor. ¿Bien? A distintas situaciones. Ahora sí, nos vamos para MicroStrategy. Acá tenemos, estamos en el tutorial. Yo me creé una carpetita acá donde vamos a poder ir jugando un poquitito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, primero, crear un reporte. Bien, vamos a ver más o menos cuáles son los resultados que nos devuelve. Por ejemplo, el Revenue, que es lo mismo que venimos analizando siempre. Y vamos a crear dos cosas. Primero, lo que vamos a hacer es buscar una, crear un indicador que nos genere una predicción. Pero para esto, lo tenemos que entrenar. Si vemos el concepto básico, tanto el Data Mining como el Machine Learning. Esto consiste en un entrenamiento. En analizar datos y hacer el mismo cálculo varias veces. Para que el sistema vaya aprendiendo y vaya entrenando. Para ser más preciso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, primero, crear un reporte. Vamos a crear una métrica de entrenamiento. Una Training Metric. Vamos a ejecutar el reporte para generar este entrenamiento. Y esto nos va a crear un indicador. Vamos a eso. Entonces, creamos un reporte nuevo. Bueno, acá está. Reporte nuevo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un reporte. Vamos a usar... Bueno, vamos a ir a... Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner... Mes. Vamos a poner categoría. Producto. Categoría. Y vamos a ponerle Revenue. Que es con lo que venimos trabajando por lo general nosotros. En Metrics, ¿no? Metrics. Sales. Revenue. Año. Bien. Vamos a acomodar esto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá de vuelta? Recuerden que lo que vamos a hacer es... Entrenar nuestro indicador. Con los datos históricos. Para poder comparar el resultado final vamos a agregarle un filtro. Vamos a poner un filtro de año. Entonces nosotros vamos a... Vamos a agregarle... En el tutorial, aquí lo tenemos. Tenemos información para estos cuatro años. Vamos a ponerle dos años de información. ¿Para qué? Para que cuando ejecutemos el reporte con los años 2016... 2017, no sé si es información, pero 2016... O los años posteriores vamos a poder comparar el resultado... De las ventas o del Revenue real... Versus... El Revenue que predejimos nosotros. Entonces... Vamos a crear nuestra métrica de entrenamiento. Insertar. New Training Metric. Bien. Esto nos abre el Wizard. ¿Qué es lo que tenemos en este Wizard? Básicamente acá tenemos los distintos modelos de Data Mining que podemos ir utilizando. Más o menos los explico un poco en el artículo. Después vayan y revísenlo. Y de vuelta acá es entender... Cuál es el que mejor se adapta a nuestro modelo de crecimiento, ¿no? O a lo que queremos predecir. En nuestro caso vamos a ir a una regresión lineal. Vamos a hacerlo sencillo. Y bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos que seleccionar cuáles son las variables dependientes e independientes. ¿Cuál es la variable independiente? Aquella que no se ve afectada por otro indicador. Como ser, por ejemplo, el mes. En nuestro caso el mes va a ser independiente. Que es la categoría X. Digo, el eje X. Bien. En cambio el revenue va a ser nuestra categoría dependiente. Porque va a depender del mes que lo estemos viendo. Y vamos a agregar la categoría a la segmentación. Para poder agruparlo en distintas partes. Acá van a ver que se pueden seleccionar distintas opciones avanzadas. No voy a entrar en ese detalle. O bueno, se los muestro para que vean qué tipo de opciones hay. No vamos a entrar en detalle. Si les interesa o si les interesa probar algún otro tipo de modelo, ya me lo contarán. Bien. Pero bueno, acá le podemos dar distintas opciones a las variables. Después vamos a entrar un poquito más en el detalle del código. Aunque no sea necesario. Y bueno, sigamos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estas son las opciones. Recuerden lo que les dije antes. Nosotros aquí primero creamos una métrica de entrenamiento. Donde vamos a ir entrenando. Bien. Nuestros indicadores para que vayan aprendiendo. Al igual que es en el Machine Learning. Tienen que ir aprendiendo cómo es el comportamiento. Para luego poder predecir con mayor precisión. Bien. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear un report de entrenamiento. ¿Qué es esto? Con un indicador de entrenamiento. Y nuestro indicador final lo vamos a guardar en esta carpeta. Bien. Acá le vamos a decir. Este va a ser nuestro indicador que nos va a crear nuevo. Vamos a ponerle Revenue Prediction. Y aquí es donde vamos a ponerla. Bueno. En este si lo seleccionamos nos va a decir. La probabilidad de seguridad. O la probabilidad de precisión que va a tener más o menos el resultado. Fíjense que las funciones de agregación son distintas. Y acá hay algo importante. Esto lo seleccionamos. Para que después nos pueda dar un detalle de cómo es que se creó y cómo fue armado todo el indicador nuevo. Esto después les voy a mostrar un poco. Y vamos a andar ahí mirando un poquitito a ver para qué sirve esto. Y cómo es que funciona por detrás toda esta historia. Muy bien. Hecho esto ya más o menos lo tenemos. Vamos a siguiente. Finalizar. Y van a ver que me creó un indicador nuevo. Si yo ejecuto este reporte. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a decir que me creó un nuevo indicador. Bien. Vamos a darle OK. Ahora les voy a mostrar dónde está creado. Esto vamos a subir las métricas para verlo mejor. Y van a ver. Acá tenemos. Aquí tenemos información hasta 2015. Bien. Que es lo que habíamos dicho antes. Tenemos información de dos años nada más. Y esto es más o menos la métrica que fuimos entrenando. Para que vaya teniendo un resultado similar. Lógicamente esto va a ser bastante preciso. Porque tiene una información bastante precisa, por así decirlo. Cómo funciona esto. Lo que hace es estudiar el comportamiento. Nosotros lo podemos configurar antes. Y después predecir cómo va a ser el resultado. Bastante bien. Esto lo vamos a poder validar si le quitamos el filtro. Entonces vamos a guardar este reporte de entrenamiento. Que es el... Vamos a poner el reporte de entrenamiento. Lo guardamos. Y vamos a ver. Este indicador es el nuevo que se creó. Bien. No es el mismo que habíamos creado antes. Bien. Si yo le doy editar. Súper rápido. Vamos a ver que el indicador que creamos antes no es este mismo. Sino que es uno distinto. Y se encuentra dentro del reporte. Ven. Aquí está. Es distinto. Este es el indicador nuevo. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo reporte. Un nuevo reporte. Donde vamos a agregarle nuestro nuevo indicador. Bien. Vamos a agregarle lo mismo que teníamos antes. Mes. Y categoría. Pero esta vez no le vamos a poner el filtro de daño. Ok. Entonces. Vamos a ver que es la información que me predice. Fíjense. A ver, a ver, a ver. La información para 2016 y 2017. Bien. Y vamos a ver. Vamos a compararlo con el valor real de revenue. A ver que tan preciso estaba. Este es nuestro indicador. Y este es el revenue. Vamos a ver más o menos como está. Vamos a ir un poquito más adelante. Año 2016. Bastante parecido nos quedó. Acuérdense que nuestra métrica nosotros la creamos. Sin saber la información de 2016. Esto es todo predecido. Bien. Esta es la primera columna. Y aquí vemos cuál es el valor real. Bueno. Hasta acá más o menos llegamos. Creo que más o menos se entiende el concepto de cómo es que funciona esto. Para qué sirve. Y bueno. De vuelta. Quiero destacar un par de puntos. Si venimos a nuestro nuevo indicador. Y hacemos botón derecho. Vamos a ver que está esta opción que dice View Predictive Model. Esta opción nos va a traer todo un análisis de cómo es que calculó. Para la gente que entienda un poquito más. Podemos ver un poco los gráficos que nos fue generando. Aquí tenemos la opción para generar el XML. Bien. Y. Aquí vamos. Podemos jugar un poquitito con las predicciones. Podemos. Ir tomando un poquitito de las variables. Ir viendo cómo fue que fue calculando. Cuáles fueron las. Bueno. Los distintos pasos. Y los detalles de todo el cálculo este. Que fue haciendo. Para la gente que entiende un poquitito más de estadística. Y lo quiere ver. También está el script. Que lo puede obtener. Y bueno. Nada. Espero que haya servido. Que. Que lo vayan entendiendo. Que les sirva de algo. Y. Y que lo puedan aplicar. Y aprovechar. Recuerden. Esto. Lo más importante de aquí. Es entender cuál es el mejor modelo. El que mejor se adapta. A lo que. A lo que tenemos. A nuestro escenario. Y. Y bueno. Ya me comentarán. Si quedó claro. Si quieren que haga otros ejemplos. Otros modelos. Y nada. Los espero la próxima. Saludos. Chau chau.